Es una locura, mamá, Dolores. No, 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 hasta que yo le concluyo. Si nos caen en la mentira, nos van a meter también a nosotras a la cárcel. ¿La señora es la mamá del preso? Sí, sí, yo soy, sí. Lo siento, señorita, nada más ella puede pasar. Venga conmigo, por favor. Espérame. Espérame. ¿Cómo estás, Bruno? Gracias a Dios, es un milagro.